Y ahí me agarró la música francesa de... Te perseguí, te perseguí a Mary Sí, sí, a la pipetua Que va a hablar de vino, no francés, sino de vino bien nuestro Obviamente, bien, bien, así es, así es Bueno, antes recordad, Mary, que a todos los que participen hoy, porque es miércoles de la consigna Van a participar por una caja de vino Sí, sí, sí Todos los miércoles estamos sorteando una caja, seis botellas de vino, Rolly, para disfrutar en casa Ah, con vino adentro, perfecto Obviamente, obviamente Sí, señor, que tienen que participar de la consigna de si alguna vez tuvieron cuentas falsas en redes sociales para investigar algo o para hacer algo Obviamente, obviamente Bueno, a ver, como muchos siguen de vacaciones, y nosotros no, estamos trabajando, y bueno, estamos todos separados hoy por una cuestión coyuntural Vamos a juntarnos imaginariamente en un viaje divino Mira, divino o de vino Divino, en italiano, Rolly, es de vino, claramente Los voy a llevar, si me acompañan, a Salta Salta la linda, que también es linda por sus vinos Obviamente, ¿no? Acuérdense que todo empezó en Cafayate, pero ahora también en los alrededores Son vinos que conquistan los paladares desde hace más de 200 años, aunque ustedes no lo crean Tienen carácter y una personalidad claramente tallada por la altura Y lo que antes era rústico y potente, hoy ya es equilibrado y fresco, sin perder obviamente la fuerza que tiene el valle No por casualidad, por ejemplo, hoy son los vinos más destacados detrás de los mendocinos Y acá hago la aclaración que hago siempre, acuérdense que Mendoza representa el 80% de lo que hacemos Por ende, cualquiera que haga vino siempre va a ir detrás de Mendoza El secreto de Salta claramente está en sus valles de altura Y en esas pequeñas localidades, yo no sé, Mary, imagino que alguna vez pudiste ir por allá Molinos, Tacuil, Colomé, Pallogasta, Cachi, Amaicha y Colalao, son algunas Qué lindos lugares, ¿eh? Sí, claramente, paisajes imponentes Cachi me encanta, qué lugar divino Yo nunca llegué, siempre llegué a hacer Cachi voy, pero no llegué nunca No, no, sé por las fotos y ya voy a ir Bueno, ahí, a ver, todas las bodegas, realmente todas, forman parte de lo que yo llamo una verdadera revolución Tanto las grandes y consagradas que conocemos todos Como las enfocadas en las pequeñas producciones, ¿no? El marco, obviamente, como estamos diciendo, es imponente Y los nuevos vinos, tanto los tintos como los blancos Están delumbrando a la prensa internacional y, lógicamente, a los consumidores de Argentina y del mundo entero El torrontés, como el que tengo acá en mi copa, sigue siendo el emblema de la zona Me encanta el torrontés Ahí está, ahí está Hoy es más refinado, Mary, más refrescante, más agradable de beber y no ha perdido nada de su expresividad Pero hay otro blanco que se las trae y es el Sauvignon Blanc Para mí el Sauvignon Blanc de los Valles Calchaquíes es un vino muy actual, con mucha tipicidad y un carácter propio Ahora, claramente, el mayor impacto siempre lo van a causar los tintos ¿Por qué? De vuelta, porque son mayoría El 70% de los vinos del mundo son tintos Y en la Argentina, como debe ser, incluso en Salta, el Malbec está a la cabeza Hoy, su personalidad, por suerte, va mucho más allá de la altura Y la verdad que está, a ver, al mismo nivel de los mejores exponentes de las otras zonas También el Cabanés Sauvignon, que allá tiene una gran herencia a cuestas, empieza a recuperar terreno La gran sorpresa, obviamente, la tiene otra variedad tinta Y en este caso también con té, como el torrontés, que es la Tanat El Tanat, que es como el emblema de los uruguayos En nuestro país se da muy bien en la altura Es un vino con cuerpo, con estructura, pero también con equilibrio y profundidad Y, claramente, como la moda también ha llegado a los valles Hay Bonarda, hay Cabernet Franc, hay Pinot Noir, hay Syrah Y nunca hay que subestimar al Merlot de los valles calchaquíes Hay en Barietales, hay en Blenz Y los hacedores del NOA cada vez le van encontrando más la vuelta A cada uno de sus terruños, que ellos siguen investigando Porque tienen cientos o quizás miles de pequeños valles Donde la vid se da muy bien Ahora, hay algo que, y para esto voy cerrando Hay algo que hay que tener en cuenta Ellos allá tienen muchas menos chances que sus colegas mendocinos Simplemente porque hay menos superficie plantada Entonces tienen que afinar la puntería Y lo que han demostrado en estos últimos años Es que realmente hoy están con la puntería súper, súper afinada Así que los vinos salteños siguen siendo fuertes, concentrados, expresivos y cargados Pero hoy por hoy llegan a las copas con más armonía Sin aristas en la boca Con una profundidad refrescante propia de vinos más lindos Y como hace calor, yo traje tres torrontés Que obviamente no los descorché, no se preocupen Los guardé para que los disfrutemos todos juntos El finca Las Nubes, del gran José Luis Muñer Quizás el enolo que más sabe del NOA El Pietro Marini, un torrontés muy de la zona Cuando vas llegando a Cafayate, si vas de Salta por la ruta Una de las primeras bodegas que ves a tu mano derecha es Bodea del Tránsito Y un referente, el hermanos de Bodea Domingo Molina Un torrontés también joven La verdad, tres exponentes que voy a guardar acá Meri, te prometo, no los vamos a abrir Para disfrutar todos juntos Gracias Fabri ¿Vos sabés que le contaba a las chicas? Que una amiga mía, Salteña ella Está como loca porque se filtraron unas fotos de ella desnuda en internet No No puede Se debe querer matar Y me decía mi amiga Yo también me quisiera matar si me aparecen unas fotos mías desnudas en internet Le digo, no, para, para, para Pero ella se quiere matar porque la foto se aparece sin Photoshop Ay, eso es terrible Ay, eso es terrible